Dos, ahora. Me imagino que en este caso muchos años, ya se cree que es inadmisible. En este caso, por ejemplo, las candidatas en años pasados tenían hasta 26 y 27 años, que se puede comprobar en los libros. Y por esa razón nosotros entendimos que no era ningún problema lo de la edad. Porque ya en años anteriores sí habían aceptado candidatas con más de 25 años. Y estaba ahí la prueba. Tendremos una representante de la República Dominicana que en Reina Nacional de Belleza seleccionará a través de casting. Es un nuevo reto en mi carrera. Tú sabes que ahora tendré que perfeccionar el inglés, tendré que trabajar ya no en todos los puntos que estaba trabajando anteriormente, sino enfocarme solo en eso. Y tratar de hacer el mejor trabajo posible. De igual forma estaré representando mi país. Seré una dominicana que estará en tierras extranjeras haciendo un trabajo lo mejor posible. Y en este caso no es que he perdido una oportunidad, sino que yo soy una mujer que creo fielmente en Dios y estoy segura que simplemente ha sido una transformación. Anteriormente iba a ser una candidata y ahora seré una representante también de la República Dominicana realizando mi trabajo. Como una comunicadora dominicana que estará dando lo mejor de sí en China el próximo mes de agosto. Wanda Sánchez y todo el equipo de Arte y Medio. Un gran abrazo. 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 Un gran abrazo.